Aquí tengo cuatro naranjas bien maduritas y pues las voy a usar para que no se nos pasen porque después ahí anda uno tirándolas que porque se pudrieron y esto y lo otro. No, 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 aquí nada se tira. Vamos a pelarlas muy bien y vamos a revisar que no tengan semilla. Estas naranjas no tienen semilla. Vamos a poner las cuatro naranjas en el vaso de la licuadora. Miren qué bonitas están, ¿eh? Y vamos a agregar suficiente agua que se llene ese vaso de la licuadora. Y vamos a licuar muy, muy bien a que se desbaraten esas naranjitas. Hay gente que les gusta hacer agua fresca pero les gusta estar exprimi y exprimi y exprimi la naranja. No, 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 mi gente bonita. Esta agua fresca van a ver qué sabrosa sale. Quiero que vean que no se necesita colar porque la naranja se muele muy, muy bien. Y pues miren qué espumosita esta nombre. Es una chulada de maíz prieto. Y como está haciendo tanta calor, tanta calor, pues yo le puse más hielito a mi vasito. Y si se fijaron, no le pusimos azúcar porque no necesita. Así es que vámonos afuera a relajarnos y a tomarnos este vasito de agua de naranja. Ay, 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 ay.